Una ensalada no debe ser ni aburrida, ni sosa, ni nada por el estilo. Todo lo contrario, debe ser colorida, llena de técnicas, de muchos sabores y sobre todo, llena, llena de colores. Yo soy Leonardo Morán, Leo cocinero, ganador de MasterChef Colombia 2016 y esta es la ensalada ganadora con dos proteínas maravillosas que son la quinoa, las lentejas y muchísimos sabores más. Perfecto, para hacer esta ensalada deliciosa lo que necesitamos son los siguientes ingredientes. En este caso vamos a utilizar dos proteínas de origen vegetal que son la quinoa y las lentejas. Entonces esta va a ser la proteína de nuestra ensalada. Perfecto, y después de tener las proteínas pues nos vamos con unos pimentones rostizados que le voy a poner un pimentón rojo y amarillo que van al fogón, después van rostizados, o sea le vamos a poner un toque ahumado, le vamos a poner dos frutas maravillosas que son la pera que va asada y el aguacate que va fresco y el resto son cebolla roja, que va aquí en un poquito de agua, tomate cherries, necesariamente no tienen que ser cherries, zanahoria, le vamos a poner un quesito paipa que es un queso colombiano, un poquito de acidez que le va a ir muy bien y algunas semillas como son las calabazas y algunas de girasol con unos arándanos, sal, pimiento, un poco de cilantro, limón y eso sí, muchísimo amor. Así nos vamos. Lo primero que vamos a hacer es iniciar cocinando nuestras proteínas, las lentejas. Entonces, parale bolas como quedan buenas estas lentejas, vamos con un poco de aceite y lo que yo hago es utilizar cebolla puerro, dos cucharaditas, vamos a sofreír un poco, aquí perfecto, listo, y en estos momentos yo lo que le voy a poner es un poquito de cúrcuma en polvo y ajo en polvo, listo, son media cucharada y le voy a poner un poco de sal, le voy a poner media cucharada de páprica, perfecto, necesito carácter en estas lentejas, y una pizca de comino, una pizca, una pizca, ahí, una pizca de comino y nos vamos con la pimienta. Perfecto, ahí estamos, pimienta negra. Vamos a agregar un poquito más de aceite que lo vi como seco y lo que vamos a hacer es que todo esto empiece a tomar esos aromas bien interesantes. ¿Por qué hago esto primero? Para que las lentejas entren y agarren todos estos sabores, porque el calor lo que hace es reactivar el sabor de todas las especies. Ahí, miren esto, esto huele, mejor dicho, a dioses. Y ahora nos vamos con las lentejas, ya las bien lavaditas, las ponemos, es un pocillito de lentejas, revolvemos bien, que se engruden todas esas lentejas con los sabores que acabamos de sacarle a todas estas especies, y ya después nos vamos con el agua, que el agua por favor esté caliente, no rompa la temperatura con agua fría o le pueden poner también un fondo. Y las dejamos cocinar por aproximadamente media hora, 40 minutos y ya tenemos las lentejas de nuestra ensalada. Perfecto, pasaron 3, 4 minutos, ya esas lentejas agarraron todos los sabores, ahora vamos a poner agua o un caldo de vegetales también, tiene gente que le pone caldo de pollo, de carne, pero pues yo prefiero solo agua. Ya después, déjalas cocinar y ya tenemos nuestras lentejas para nuestra ensalada. Nos vamos con nuestra segunda proteína, que es la quinoa, por favor laven la quinoa muy bien. Muy parecido a las lentejas, sartén con buena temperatura, cebollita, a mí me gusta la puerro o la poro. Entonces, una cucharada o dos cucharadas de cebolla, vamos a sofreír un poco la cebolla, eso así, que salgan esos sabores, le vamos a poner media cucharadita de páprica, ok, perfecto. Aquí vamos a cambiar un poco a ajo, media cucharadita de ajo en polvo o un diente de ajo y yo le pongo orégano. Vamos a poner un poquito de sal. La sal lo que hace es deshidratar la cebolla, entonces nos va a ayudar también a que esa cebolla tenga mucho más carácter y todo se empieza a mezclar. Si ustedes pudieran oler esto, ustedes van a decir, ah, es que ese Leo cocinero es un calidoso y cocina semana más aún. Vamos a poner pimienta. Le vamos a agregar la quinoa o quinoa, como le dicen también. Vamos a revolver. Yo lo que hago es poner aceite para activar el sofrito y vamos a hacer lo mismo, le vamos a dar un toquecito de calor, tres minutos y después le vamos a poner el agua. Vamos a poner el agua. Esto se demora entre 20 y 25 minutos. Ustedes después la prueban. La quinoa, ahorita les voy a mostrar cuál es la diferencia de una quinoa cruda a una quinoa que tiene una señal que es un arito blanco que es muy característico. Y listo. Vámonos con los siguientes pasos. Por favor, las lentejas deben quedar sequitas, si quedan muy aguadas, las escurren y eso sí, hay que probar. Perfecto, entonces, lo que les decía, la quinoa es bien importante. Miren, la quinoa ya está escurrida, es una quinoa que está sueltecita. Miren, si ustedes ven, este arito blanco, es el que debe tener la quinoa para saber que la quinoa está sueltica, ella no está pegada ni nada y la dejamos enfriar. Nos vamos con la parte de frutas asadas y de ahumados. Lo primero que vamos a hacer, una perita. Vamos acá, a la mitad, y vamos a partir en cuartos y vamos a sacar rodajitas de estas. ¿Qué vamos a hacer con las peras? Media alta la temperatura y las vamos a dejar ahí, que queden asaditas. Lo pueden hacer si tienen una abraza espectacular. ¿Vale? Esto se demora dos minutos por cada lado y ya tenemos nuestras peritas asadas. Así de sencillo, así de simple. Vámonos con los pimentones. Ahora nos vamos con la parte ahumada. Muchos matices en esta ensalada. Yo quiero que ustedes también vayan con el paso a paso de tener muchos picos de sabor y uno de esos picos son los ahumados. Entonces vamos a poner pimentones a rostizar. ¿Cómo se ponen pimentones a rostizar? Es muy sencillo. Yo los tengo aquí partidos por la mitad, pero ustedes los pueden poner completos. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer otros trabajitos con los pimentones. Esto es muy, muy simple. Acá. Y por el lado de la cascarita, o sea, por el lado de la cascarita, lo ponemos ahí. Ahí. Y esperamos que literal se queme, que esté negro, negro, negro. Vamos a poner el otro. Ok. Pimentones, traten de dejarlos enfriar o lo que pueden hacer es que los pueden meter en una bolsa plástica y el vapor les va... cierran la bolsa y el vapor les va a ayudar a pelar. Yo soy partidario de que estén tibiecitos, ¿no? Porque se dejan pelar mucho más fácil. No los laven, por favor. No los vayan a lavar porque si no, todo lo que queríamos hacer de ponerle el ahumado se les va a ir. Obviamente, si ya está muy, muy, pero miren, aquí se pelan demasiado fácil. Ahora, no queda más mezclar proteínas, la perita, miren, miren, miren por acá. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer en un bowl bastante grande para tener espacio para trabajar cómo vamos a poner la cantidad de lentejas, traten de que sean 50-50 entre la quinoa y las lentejas. Entonces, lentejas en un bowl, vamos con la quinoa. Miren, miren, la quinoa sueltecita. Esa quinoa no debe, lávenla bien, por favor. Ahí le pasé los tipsitos. Vamos a poner quinoa en igual cantidades. Y ahora, viene otro secretico, zanahoria, así, bien peladita. Vamos a hacer lo siguiente, con un pelapapa, ¿no? Vamos a sacar lonjitas de zanahoria. Vamos a sacar, si las quieren sacar más gruesas, más delgadas, ahí, yo creo que con esta estamos bien. Nos vamos con una parte bien importante y es el cilantro. Como no vamos a tener vinagreta, el cilantro cumple una función bien, bien especial. Entonces, miren, ahí, el aroma, yo sí, me encanta el cilantro, soy fanático, entonces, le vamos a poner cilantro, vamos a ir revolviendo, tomaticos, cherries, partidos en cuartos, a la mitad, si no tienen cherries, le pueden poner el tomate que ustedes consigan. Vámonos con cebolla roja, esta cebollita, ustedes la cortan en julianas, ¿ok? Y las meten en agua con un poquito de sal o vinagre o limón, algún ácido, miren, casi transparentes, transparentes, ahí muy delgadas, mirenlas, las vamos a poner, ella debe quedar no fuerte, pero sí crocante. Listo, esta es la cebollita que le ponen a los ceviches. Entonces vámonos con una juliánica de cebolla. Vamos con los ahumados, más colores, miren, pimentones, amarillo y rojo, ya vieron el proceso y ahora nos vamos con un queso, este es un queso colombiano que se llama el queso paipa. Vamos a ponerle un limoncito, ¿vale? El jugo de un limón o de dos limones, yo le voy a poner de dos. La verdad para mí es una de las ensaladas muy ganadoras al almuerzo, a la cena, miren, colores, sabores, texturas, técnicas. Vamos a cortar un aguacate que falta, ¿ok? Y con el cuchillo vamos a hacer cortecitos diagonales. Ojo, como es de mucha sutileza y de mucho cuidado con un cuchillo ancho o con una espátula, vamos debajo, ok, guiamos al plato y un chorrito de limón y sal para que también él tenga su, le vamos a poner la ensalada. Perfecto. Bueno, lo del aguacate es opcional, si ustedes no quieren, pican el aguacate y se lo ponen encima y la sirven, pero como todo entra por los ojos, visualmente la comida debe ser muy agradable y eso es lo que yo quiero que ustedes también aprendan, no solamente hacer una receta con muchas técnicas como la que le enseñé, sino también hacer la comida más agradable. Entonces, vamos a poner acá, aquí tienen la propuesta de una cena, de un almuerzo o si ustedes quieren esta ensalada para acompañar cualquier otra proteína animal, está una maravilla. miren esto, miren lo divertido que puede ser una ensalada, tenemos semillas, tenemos frutas, tenemos granos, tenemos cereales, tenemos muchas técnicas, tenemos muchos sabores, ácidos, dulces, cítricos, ahumados, yo voy a deleitarme. Nos vemos en la próxima, chao.